He sido con sangre de jefe, por herencia de su padre Se sabe el teje y maneje, desde que estaba en pañales Por eso ahora Vicente, es que paso de los grandes Los hechos lo dicen todo, en síntesis no hay detalles Es hijo del MZ, su historia ya se la sabe Hombre que se respeta, no más con decir su clave Su madre le dio la vida, su madre le dio el poder Sus hermanos el respeto y la protección, la ley El tiempo le dio experiencias, la vida a una gran mujer Su gente le dio el apoyo Lo demás es no saber Es igualito a su padre, se siente muy orgulloso Feliz de traer su sangre, y de ándale en el negocio Por ahí dicen los que saben, que es igual de poderoso Hay mucha gente a su mando Armados hasta los dientes Civiles y uniformados Protegen al sinaloense Que se aman en pencherado Pistoleros de Vicente Pistoleros de Vicente Nuevada no se me ragen, aguanten la tempestad Que se girará de la, son órdenes de mi ampar Así es que vamos a darle Ya lo dijo el general Soy Vicente Zambada Y que viva No Gracias por ver el video Gracias por ver el video